Que Manzanillo es y ha sido grande por su gente buena, apacible, amable y alegre. A Manzanillo explosiones de mundos lo anunciaron, bloquearon las aves, los silbaron las palmas y al eco seco del trueno se cimbraron desnudos cuerpos y despiertas almas. Que fue infinito el danzar de llamaradas bajo el gorjeo otoñal de un pajarillo y el orfeónico canto de cascadas concibió la natura Manzanillo. Y como adorno, vanidad y halago, por distraer su sueño y su bostezo, puso Dios en la tierra tierno beso y se formó la playa de Santiago. Y esperando del hombre los pecados y el molesto morder de la conciencia, le hizo un paraíso a los venados en las playas escondidas de la audiencia. Y una placa que encontró en Querube, por el dedo del Señor escrito, no ha de cubrir el sol una nube en el dulce y humilde San Pedrito. El viento suave con su suave canto perfumó los espacios con sus preces, envolviendo a la tierra con su manto. Y cuenta la leyenda que hace meses, explosiones de mundos lo anunciaron y al sonido marcial de himno sencillo, las entrañas del mundo se agitaron y brotó de la sierra Manzanillo. Hoy quiero agradecer a cada manzanillense de nacimiento y de adopción conocidos y anónimos por contribuir con su conducta, obras, actos, buen ejemplo en beneficio de la humanidad y de nuestro municipio. Manzanillo es grande porque su gente trabajadora así lo ha querido. Les pido que nos sigan ayudando y que nos sigan ayudando a transformar nuestro querido, amado y entrañable Manzanillo. Muchas gracias a todas y a todos por su presencia. Gracias.